Amor Y voy más lejos Amor que todo entiende Y da todo un sentido Amor y punto Amor porque creía Que te había perdido Amor de mis pecados Dale a la tormenta Que nadie sepa Cueste lo que cueste Toda lo que sienta Pero así es la vida Me cierras tantas puertas Tantas otras meades Y no hay salida Sea lo que quieras Pase lo que nos pase No sé, no sé, no sé Cuánto sabes de mí Pero dejo que me puedas Y permito que me lleves Poco importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé Qué es lo que quieres de mí Me cuestionas, me estremeces Que me arrastres o me bebes Lo importante es lo que hagas de mí Amor querido, amor, así se dan las cosas No sé, no sé, no sé, no sé Que no te mientan Cuánto sabes de mí Cuánto sabes de mí Pero dejo que me puedas Y permito que me lleves No sé, no sé, no sé, no sé, no sé La vida es lo que me lleves La historia de una herida Ay, amor, es que ayuda Y amor, amor, amor que se lleva La vida es lo que me lleves Y al fin de las llaves 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 No olvides no ver lo que quise que quería Gracias por ver el video